Y que este nivel que están mostrando ambos jugadores, pues se ha compartido por toda la fanaticada, por toda la gente apasionada de este medio tan bonito. Exactamente, era de las cosas que nos compartía Justin, les preguntamos que si conocían a algunos de los players mexicanos y efectivamente conocían a Gamma, bueno, teníamos participaciones en torno a Estados Unidos, sobre todo en Evo, en Salty Suites, en Money Match, pero a partir de Coliseo tenían una impresión y marcaban a Master como la persona de peligro, ya tiene conocimiento de Master. Y hasta ahorita pues ha manejado eso, ¿no? Y no nada más ahí se queda con las opiniones de los Adeles, de las Yuris, de los Giles, de otros personajes que se han visto. Las opiniones continúan, nos vamos por el otro candidato para la representación nacional y otro clásico de clásicos. Así es, parte del clásico violento que se da en el Street Fighter Nacional entre la Cueva y los Darksiders, el Distrito Federal y Sinaloa. Y empiezan las apuestas, estimado. Y por ahí hay gente que le está poniendo dinero a Chris, hay gente, los americanos parece que le están poniendo dinero a Shadow, la verdad es que no alcanzo a ver. Me tapa, me tapa el público y el monitor, pero el hype está prendido y el hype está aquí. Sí, exactamente, ya están cruzando apuestas, veo que alguien ya está inspirándose en la playera para apostarla, alguien ya aventó una atrusa, ¿qué pasa aquí Colt? Le están dando la mano por ahí, me parece que la gente de Guadalajara, Anabolic y el Milo están apostando con Pial Barro y Justin Wong. Sí, ¿a favor de quién? De Chris. No, le están apostando por TLC. Acabo de ver, sí, por ahí le están apostando a TLC. Aquí están los preparativos de algo que también nos estamos frotando las manos. Llamen a la novia, llamen a la madre, llamen a los niños. Y esto va a ver. Oh, hay porras. Oh, hay porras. El DC trae porras. Así que por parte de los Darksiders tenemos a Shadow X. En contra de poderosísimo Chris Barrios, también conocido como Chris McFly. Antes era, ese era su apodo, ¿no? Sí, exactamente, por ahí hasta hicimos una, cuando hicimos nuestro viaje del futuro, que por alzares del destino podemos obtener los personajes de Tekken. Hay una tardía, una velada para la perrocueva. Ahí fue una playera y era, no se parecía, era idéntico con, era idéntico. Así es. Llega el momento de los guantes de oro. El hype está a todo lo que da. Exactamente, comenzamos con ese primer round, viviéndose y castigando con una suite. Haciéndolo bien Chris y reaccionando bien Shadow. Haciéndolo bien Shadow, ponía distancia y Chris haciéndolo bien. Es un duelo difícil para los dos. Han tenido un excelente torneo los dos. Por ahí este Shadow, teniendo un duelo buenísimo con Flocker. También Chris tuvo duenos bien difíciles, incluyendo una venganza de eliminar a Cid y Borrego. Porque Cid y Borrego en la ronda anterior me eliminó a mí. Entonces por eso saben, a esa justicia que se hacen entre hermanos. Uy, y esto se nos ha puesto bueno. Exactamente. Ese Bingo y este es muy útil para Coni y sobre todo para utilizarlo como reversal. Ese Empty John. Ese, estos duelos. ¡Ouch! Ese corner punch bien castigado de parte del show. Me impresiona la... ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Ese es el coach de lujo! ¡Pierro Rock! ¡Me va a cauchear a Chris Barrios! ¡Oh, el overhead de Shadow! Impresionante. Oye, la reacción que tuvo Shadow para castigar ese... ¡Ese passing punch! Impresionante. Pero aquí viene Chris. Lamentablemente no ha sido capaz de iniciar una serie ofensiva interesante. Ahí lo vemos tratando de ir para adelante. Pero Shadow, cada vez que es conectado, regresa a la ofensiva. Con esos... Con los bingos o con el criminal over. Ahí Chris gastando un poquito de barra para salir. Eliminando la complicación. Ambos jugadores, desde luego, cuidando el espacio. Que es valiosísimo. ¡Bien! Ahí el armor. Utilizando... ¡Oh, bingo! Es el tercero que le entra a Chris. Hay que tener cuidado ahí. ¡Uy! Buena cachetada ahí. Otra más. Ambos jugadores están dando con todo. Son inteligentes. Se va para adelante y para atrás. Todo el mundo siempre piensa que va a agarrar el cuchillo. No se preocupen. Jamás lo hará. Mira nada más. Ahí manteniendo los safe. Eso es como de escuela de King of Fighters, se los digo. ¡Uy! ¡Oh, bingo! ¡Bingo! 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 Sin embargo, parece que reacciona Shadow llevando la lucha hacia la mitad de la pantalla. Nadie quiere verse en la esquina porque es un momento difícil. Sin embargo, exacta, excelente reacción de parte de Chris y haciéndolo bastante bien. Exactamente, haciéndolo bien, Chris y anotándose este round, Colt. ¡Bingo! 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 Hay que tener cuidado siempre con lo que estos dos jugadores hacen y personajes hacen con el stone a un balrok con toda esa estamina que tiene. ¡Oh, Dios mío! La serie ofensiva utilizando la barra para cancelar y ir por el agarre. ¡Oh, el overhead! ¡Oh, se entregó! ¡Oh, se entregó! ¡Se te ha echado! Bloquea el imbloqueable. Exactamente. Y después con el criminal offer. Así que emparejado en rounds. Sí, 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 sí. Y viene un tercer round y un segundo match que ha estado por de más buenos. Que no han podido hacerlo espectaculares. Porque precisamente cuando se juega a estos niveles es mucho más complicado poder entrar a placer y poder hacer tu fiesta. Hay que entrarle poquito a poquito y en el momento preciso hay que atacar. Así como lo están haciendo estos dos excelentes playos mexicanos que ahorita están jugando a la plaza para defender la patria. Así es. Haciéndolo muy bien, Chris. Llevando a solo con el esquina. ¡Uh! ¡Excelente! ¡Oh! ¡El imbloqueable! ¡Excelente! Ahí no se ha echado. No bloqueo. Definitivamente. Vamos con el cocoyón. ¡Paciencia! 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 Los consejos con Chris están a mayor ayer así en la tribuna. Un poco en divinidad. Está cerca del chip. Exactamente. Bien piñado. Y esto se nos pone uno a uno. Tenemos pleito, Zika. Hay violencia. ¡Oh! 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 Una a una del cartón con... Sí, así es. Uno a uno y las cosas se ven interesantes. Ambos jugadores ahorita tomando los consejos de sus correspondientes coach. y vamos a ver uy, eso no sé esa es una pésima forma de empezar para Balrog, pero vamos a ver uno más, afortunadamente Chris logró hacer un contacto ya no tiene que preocuparse tanto por el stun uno más, así que por el momento tranquilos, oh el criminal upper di oro, di oro duele más la presión, oh las cachetadas ahí Balrog, siempre manejando la distancia, hay que observar y poner mucha atención en como ambos jugadores se mantienen en una distancia muy óptima para sus personajes y aquí viene el ultra ¿cuántos detran? 3, 5 7 daño considerable, solo tiene una barra le hizo por ahí lo de la una se los explico, es para que oh el focus, dios mío, eso va a doler muchísimo, y puede acabar aquí con Balrog, no, no se muere muy cerca muy cerca muy cerca que bárbaro options, trans options, trans options sí, sí, sí fuimos una options select y una excelente reacción de partes del show y se nota con el siguiente round y un dolo que está por más bueno aquí se están dando estos sí son hombres y se están dando con todo es una lucha de estrategia, es una lucha de ejecución prueba de que piensan igual lo acabamos de ver ahí ese movimiento tipo espejo de agarre agarre verdad, haciéndolo muy bien Chris, tomando una ligera ventaja, aprovechando y utilizando muy bien su armor y se pone distancia por medio y se pone distancia por medio para alejarlo y empieza el estudio la guerra de fuchis es el estudio, para sentir presión para jugar un poquito más seguro para no dar oportunidad de que se hagan daño no puede castigar no puede castigar castigando muy bien Shadow, lo que fuese ese dash punch que le pasó a Shadow muy bien Chris, le salió de toda esa presión haciéndolo bastante bien no se, ahí trató de hacer cabezazo yo creo es cierto y es quien lo mató con un ultra esto lo va a dejar no se fue, que bárbaro sin embargo exactamente castigando el bingo con ese cabezazo nos vamos al tercer round vámonos y la verdad es que está bueno este match ha sido particularmente menos agresivo menos violento que los anteriores pero no por eso no ha dejado de ser cardiaco claro que sí estoy totalmente de acuerdo pero ahí mira el estudio ambos cuidándose uno a uno está empatado en rounds bien ahí Shadow mandando esa barrida para utilizarse de antier y desde luego lo que es muy importante es que cada uno de esos criminal allopers que suelta a Shadow cargan la barra le ayudan a él a mantener su juego pero Chris está haciendo un excelente trabajo así que el Mixer va por los agarre cuál es el setup está bloqueado uy ahí pudo haber castigado tal vez un poquito mejor oh impresionante lo que pasa después la tierrita jugando sucio Cody el carcelero y va por el Loverhead que no llega por rango un pequeño error por parte de Shadow ahí otra vez ese ese air to air que le ha funcionado ya en dos ocasiones a Chris incluso para ganar el match uy y ahora lo puede chipear lo puede chipear vamos a ver ea bien bien ya lo tiene haciéndola muy bien Chris un trade ahí es por eso que es de los grandes de Team La Cueva mi estimado Cole como puede decir tengo una amistad muy cercana con Chris y lo he visto en situaciones difíciles y esta situación le ha exigido bastante y Shadow no es nada nada no es fácil de descifrar no es sencillo de ganarle y tenemos juego Shadow y esto ha empezado en este cuarto juego con un marcador 2-1 para 3-C Chris pero sin embargo Shadow no está vencido y puede hacer mucha presión y puede hacer mucho daño y tuvo muy buenos duelos en las preliminares ha dejado fuera a uno de los extranjeros ni más ni menos que a Flocker campeón de EVO pero en Marvin claro claro pero tiene una Kamey muy buena menos el centro aquí en el duelo se puede estar regresando vemos un Shadow más ofensivo a un Shadow que tiene por ahorita la ventaja ah momentos tensos disculpen los silencios sin embargo es difícil procesar todo el sentimiento que está pasando oh excelente muy inteligente oh ahora reaccionando ahora no es una derrota total para el del Distrito Federal veamos la barra de Chris está casi llena mientras que Shadow tuvo que utilizar toda esa barra para la victoria entonces eh podría decirse que hay cierta ventaja estratégica para Chris Barrios pero Shadow poco a poco irá llenándola ya que Cody es un personaje que es una batería literalmente hablando mire como carga cada uno de esos Criminal Oper da un montonal de barra y en este momento ya están emparejadas las situaciones oh que buena cachetada por parte de Chris Barrios ahí oh el Criminal Oper siempre Salvador hay que checar cuidado con esa help que se recupera otra vez cada vez que recibe uno está se parece mucho al primer match querido querido Zika se parece muchísimo a lo que vimos en el primer round parece que Shadow considera que haber aflojado en su ofensiva fue la opción equivocada y ahora se ve otra vez más agresivo pero en cualquier momento puede recibir uno de esos topetones que le llevará al Ultra que hace a Balrog el personaje que es ahora sí no lo logra lamentablemente Chris Barrios Shadow haciendo un bloqueo sobre como no como no exacto desde el momento preciso cuando estaba ahí tenemos como se ganó el nombre es el Living Bank el Super Balrog de León Chris Barrios y ya lo tiene vamos a ver match point para Chris momento de presión para Shadow sin embargo el del DF lo está haciendo bastante bien este destacado integrante de Team La Cueva que quiere su representación nacional contra los extranjeros la visita sin embargo Shadow no está dado por vencido y está haciendo lo suyo sorprendido con ese throw con ese cancel throw que es sorprendido y que es difícil de quitar de confesarlo otro nuevamente cambiando la estrategia Shadow cambiando ese bingo que estaba soltando por los throws haciendo la actualización adecuada hasta el momento teniendo ventaja en esos momentos Shadow sin embargo como lo has visto anteriores ahí falló el Link está bien está bien está bien está bien está bien y se va a su casa momentos difíciles momentos de presión y el duelo está más que bueno Sorprendido Shadu, sorprendido Shadu, así llevando y prendeo la ventaja de este round, sin embargo Nada está escrito, nada está escrito ¡Oh! ¿Qué le pasó? Sin embargo no pasa nada Tenemos uno señores, señores, tenemos tiempo, 14 segundos Y es Shadu tomando la distancia ¡Ah! Por tiempo Se empanejan los cartones, vamos al último match, 2 a 2 ¡Shadu! 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 ¡El mundo quiere ver los brackets con! ¡Shadu! 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 también el del distrito federal hoy recibe ese criminal oper en counter otro más es problema de mareo hay que tener cuidado ahí mientras tanto echado con la ofensiva yendo para adelante hoy hay que tener cuidado del moreno pero ya ya está fuera de peligro el de los darksiders la verdad viéndose muy 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 ofensivo en esta ocasión en comparación de los anteriores muchísimo más ahora para hacer lo que hace no quiere ir para adelante que para adelante hay que tener cuidado a la hora de apretar esos botones a el over head o va por abajo en criss barrios ahí está tensa la cosa cómo se sienten ahí en casita si está cariaco está por demás cariando muy cerca una cosa de otras a dos gastas el oveje de parte deseado bien conectada hay que tenemos jamás más para el barrio es el barrio para saber si no ha empezado bien criss hoy falla shadow exactamente bien castigado lo mejor que puedo hacer en ese momento de excelente reacción aparte de salud sin embargo criss tiene la ventaja en ese momento no ha sido tocado empieza la atención el público silencioso no se escucha ni la respiración de alguien aquí están tentación la reacción ha salado eso a ver que el que lado buena renta aquí contra criss sin embargo se realiza la velocidad sí exactamente parece que ya usó un poco sábado y que parece que se lo puede acabar bien de parte de criss haciendo algo que le conviene exactamente no ha dejado de entrar para tener la distancia o sea intentando sorprender con un agarro llega el momento en que sábado está contra la esquina criss con la ventaja criss con la ventaja shadow contra la esquina empieza otra de sábado empieza la oficina de sábado sorprendiendo con ese bingo cancelando con ese ultra tenemos suelo ligera ventaja para sábado un costo muy caro que pagó eso ahora viene la de crees vamos a ver qué es lo que pasa impresionante lo que acaba de hacer shadow ex combando dos patadas flotadas y después reseteando intentando una vez más no sé si era un bait no sé ser un bait lo que hizo al fallar la tercer patada criss barro reacciona al ver que la lanza y shadow ex marco el bingo y ex y es impresionante impresionante y exactamente eso no sé si es tecnología no sé si es tecnología o si fue situacional y que le resultó solo y que se agata la representación en la siguiente ronda contra los extranjeros ok bárbaro ahorita vemos los bragas ya sabemos si le toca contra este cae si le toca contra ricky ortiz porque esto se ha puesto por demás bueno tenemos a master de tlc y tenemos a shadow de darksiders así es yo me tengo que retirar unos momentitos personas aquí les dejo la narración de reyton junto con zika para que le pongan más hype a la situación estos si saben exactamente bienvenido reyton como vistes este duelo bastante 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 tenso a arte nivel que traen esos muchachos muchísimo nivel y creo que tanto master como shadow van a ser un gran papel ahorita contra quienes toque así es defendiendo el nivel en estados unidos y vendiendo el del territorio de estados unidos y tomen haciendo porque se nos viene la final de los winners every game is just time losing one contra every game is pure rock que barbaridad mientras tanto aquí vamos a aprovechar para escuchar la presentación del fin que le da mucho hype a esto exactamente y empieza serios lo mejor que tiene y empieza un macho del que no somos nada ajenos aquí en la cueva y más en el macho en los machos de méxico un rufus contra balrok que nos toca ver muy seguido con gama contra chris pero esta vez del lado de nuestros invitados internacionales empezando en el primer rango vamos a ver de qué forma lo va a tomar justin gong dejando que pierde balrok se acerque hacia él tomando una un acercamiento al macho bastante bastante bueno y lo que aquí lo lleva a la esquina y aquí es donde tiene que tomar toda toda la presión y se lleva el stone rápidamente a los 20 primeros segundos del juego y ya se va a acabar el round haciendo el primer perfect vaya forma de empezar la final de que no debe ser nada sencillo vamos a ver cómo reaccione cómo se nos sobrepone a este golpe moral es empezar a apretar la distancia de por medio y empezar a buscar cómo acercarse cómo entrarle cómo descifrar a yo sin que no es nada sencillo y el bien lo decía en este duelo de rufos con la tierra lo hemos seguido de este lado con gama y con crees sin embargo hay algunas diferencias en los momentos y el barro contra yo 5 está buenísimo el duelo esta final de winners que también este tuvieron este un camino que puede ser un tanto sinuoso sin embargo no pudieron meterse en tantos aprietos llega este duelo entre jostin wong y fiel barro y otra vez reaccionando jostin y otra vez llevando agua a su molina sino pero el barro ha encontrado la forma de mantenerlo a distancia como le conviene a él porque en el momento que ya tenga encima a jostin se puede con el tanto daño como el que tuvo hace ratito ahora sí conectando bien y confirmando con ese ultra rematándole llevando a jostin a la esquina donde lo quiere tener donde lo puede hacer esas magias y ahora se los ponen los cartones uno a uno raitón uno a uno en rounds y ahí lo que tiene que tener cuidado este peor barro que es que tenía las tres barras de super para la mesa y ahorita ya consigue el super no le iba a saltar ahí era muy poco probable debido a que rufus ya estaba casi muerto aunque sabemos que jostin wong es un que ya no es un ajeno a hacer combats de de una calidad bastante bastante grande mientras ahorita empezando este tercer round jostin wong toma una ventaja los 19 segundos bastante bastante rápida confirmando un jab ahí el galactic torneo nada fácil de hacer más para cuando estás confirmando por daño ahí es un fake curse up que va a un agarre por completo por parte de jostin wong agarrando la armadura y esquivando el rush punch hacia arriba jostin wong solo tiene que quedarse agachado ahí jugando un juego de hootis bastante bastante fuerte y baiteando el antiaéreo por parte de jostin wong llevándose el primer match exactamente jostin el favorito de muchos para llevarse el torneo parece que quiere hacer buena la quiniela y anotándose el primer match de contra ni más ni menos que pierde balrock un duelo por demás interesante un duelo gustado un duelo de grandes duelo de las personas que saben jostin wong haciendo el victorio para poder acercarse un poquito más sin embargo no es tan fácil a de entrarle a pierde balrock a quien lo está llevando poco a poco a la esquina y un lugar donde le puede hacer daño como en el round como en el match anterior o en el round que ganó sin embargo jostin salió muy bien con ese dive kick empieza la presión empieza a defender esa messiah sin embargo remata y lee perfectamente jostin viene ese dash con un dash punch abajo y empieza nuevamente un duelo que ha sido mucho más parejo nada que ver con el perfect que vimos en el primer round de este duelo de esta gran final recuerden revolution 2013 un gran esfuerzo de tina cueva y de todas las comunidades hermanas que nos han apoyado durante este tiempo y que poco a poco hemos creído creciendo y que hoy en un revo podemos tener podemos ver una final de estos niveles es jostin wong contra pierde balrock y empieza un poquito la especulación del que va a ser y sin embargo ese focus fue bien conectado y ahora tiene ligera ventaja pierde balrock contra jostin jostin que ya no se ve tan seguro para la ofensiva y que tiene que buscar una nueva estrategia para intentar entrarle el paso a menos nachos no no tuvo resultado ese sweep tampoco bien defendido de parte de pierde balón sin embargo otra vez por golosito ese 3 deja ventajas empiezas y pensar que se iba a hacer para atrás no exactamente lo leyó bastante bien así como sabe que voy a echar para atrás de mucho para atrás y ahí está tu sorpresa así es bastante bien en la forma que se está adaptando pierde balrock a cómo ha estado jugando jostin wong en el primer match vamos a ver qué acercamiento toma ahora si empieza a establecer su ofensiva y muy buen focus back después para recibir ese focus aunque mejor manera de seguirlo por parte de jostin wong de perseguir con ese galáctico en medio interrumpiendo el turnout punch y persiguiéndolo hasta donde lo manda después del de ese pequeño combo lo va a llevar a mitad de la pantalla pierde balón lo que está recuperando un poquito de espacio jostin wong está saliendo de la esquina y vamos a tener fake cross up no ha hecho ningún cross up jostin wong ahorita es bastante importante recalcarlo porque lo va a sacar cuando más lo necesite quizás para cerrar el round y es para cerrar un macho importante cerrar el macho de de la final de win es iba a castigar el fadc que no pudo conectar para una buena reacción para hacer backdash exactamente muy buena reacción por parte de jostin de pierre balrock castigando hay un focus que no pudo haber cancelado hacia ningún lado y ahora la ofensiva la tiene que poner pierre balrock tiene que dictar la forma en la que de esa reacción agarrando un counter hit completando con el super de gancho al hígado cancelado con ese super y nos pone los cartones uno a uno por lo más chula esta final de verdad es interesante altísimo nivel lo que estamos viendo ahora y pues ahora comienza ese tercer match que empieza a hacer este es el punto medio de camino al triunfo sin embargo jostin empieza a reaccionar linkea perfectamente excelente reacción de parte de piel balrock y bien linkeado y termina con ese sweep que le deja en muy buena posición para hacer presión piel balrock tiene también las reacciones de verdad sobrehumanas así como jostin es un duelo parejo un duelo de grandes compañeros de equipo civil genius que nos visitan en esta ocasión en un gran esfuerzo que han hecho todas las comunidades y por aprovechados para dar agradecimiento a chadalú méxico por el gran esfuerzo que hizo junto a nosotros y este duelo se puede a también a tier 3 por los monitores muchas gracias que nos han hecho un parísimo y que son importantes para realizar un evento como este está el duelo interesante por demás parejo y ahora cardiaco viene la mesalla si exactamente chip damas y jostin llevando agua a su molino suficiente para ser chip muy buen juego de pantalla media por parte de justin one a sacando los los counters en putsy sacando los counters en pox bastante bastante bien acertado y ahora jostin está jugando un poco más tranquilo no forzando ninguna situación extraña esperando a que piel balrock tome la iniciativa del juego y responder en conforme a ese juego algo bastante común que hemos visto a jostin hacer durante toda su trayectoria como jugador muy bien escapándose por ahí de la esquina y ahora encerrando a piel balrock aquí es donde rufus empieza a brillar y lo pone en el momento le cambia la guardia le hace perder la carga un agarra después de esa dive kick bastante bastante bien un focus que no logra conectar nada nada más es un intercambio de bloqueos pero jostin wong tiene toda la ofensiva ahorita tiene toda la ventaja de vida y toda la ventaja de daño después de conseguir ese mismo galáctico negro lo empieza a empujar más hacia la esquina y aquí es donde piel balrock tiene que empezar a apretar tiene que tomar ya dos decisiones más serias tiene que empezar a jugar un poco más de roja no dejar que yo estimo no lo deje bailar de esquinas de esquina así muy bien vital esa mensaje castigando por tan siquiera pensar en ocuparla y yo estoy contiene tres barras tiene un súper completo y se va a llevar este match 2 a 1 por parte de justin wong los igual avanzando hacia la victoria intentando acercarse a ella con algo que conocemos esa mensaje y ahí ya descansa el focus dash ultra que lo tiene bien hecho sin embargo esto no está escrito en nuestro duelo que ha sido muy parejo pese a que comenzó con un perfect se ha ido emparejando el duelo y ha sido más cerrado sin embargo tenemos a jostin wong con la ventaja y sorprendido con ese agarro sin embargo es bien esa defensa de firma lo que es buenísima castigando todo aquello y reaccionando como los grandes como lo que es oh qué bello un más bello ese stop lo va a dejar en gran ventaja si va a concretar con un loop excelente caminando hacia atrás aplicando el paso de michael jackson para castigar ese agarre fallido esa estrategia la conocemos desde third strike con urien con personajes como ken con personajes como chun lee todos los que podían hacer hit confirm se le conoce como el shimmy que fue una estrategia que pasó gutex el jugador de third strike hacia super switch fighter cuando él empieza a jugar con balrock consiste básicamente en pensar que tu oponente lo vas a dejar agarrar lo vas a agarrar caminar un poquito para atrás y castigar con un super completo castigar con un ultra confirmar de la manera más óptima en cuanto a daño y posicionamiento mientras vemos como peor rock está costando un poco de trabajo en este round pero así es así ha sido la consistencia de esos rounds así ha sido la situación de cada pelea peor ball rock empieza con un poco de desventaja después se empareja y se termina llevando todo en este tipo de situaciones donde selló sin dudar y logra confirmar de esta forma emparejando los cartones otra vez con una excelente reacción baitón así es se van al último match de las finales de winners la final de winners que ha estado buenísima eh empieza este primer round eh osea peor ball rock componiendo a la nave reponiéndose de un perd que de un primer round que híjole a muchos les puede pesar moralmente puede pesar a muchos sin embargo a peor ball rock no a él no lo tenemos en la batalla uno a uno y en un duelo parejo tanto en sangre en rounds y en matches ahorita ha empezado de una forma un poquito más mediática castigando a Ed Twight que de como le duelen a Rufus y es de lo que puede cojear bien peor ball rock sin embargo Justin comienza a reaccionar ah muy bien el dash y muy bien linkeando excelentemente Justin y esto continúa parejo está parejo segundo a segundo en este duelo cara a cara que se están dando híjole es de repente difícil poder decir alguna predicción o intuir de las cosas que van a hacer realmente tiene una variedad de ataques y de opciones que pueden crear estos muchachos y a través de un estudio a través del empeño que los tenemos ahora si ligera ventaja para ball rock metiéndole un poquito de presión a Justin para el triunfo vamos a ver esa mensaje fue random y fue bien castigada intentando adivinar Justin y que se lleva de premio todo un cabezazo ultra bastante bastante buena decisión y bastante buenos refugios por parte por parte de Justin Wong reconociendo por parte de Piel Rock perdón reconociendo que él estaba en carga y tenía la opción de hacer ese headbot ahora vamos a ver de qué forma se acerca Justin Wong a este match empezando con un agarre llevándolo a la esquina vamos a ver si esta vez capitaliza más del aprovechamiento de esta esquina muy buen tech por parte de Piel Rock logra castigar muy bien ahí un agarre y se viene el stun viene el combo completo un reset normal que le pasó a Justin conteniendo daño normal ahí nada más lo ha tocado una vez Piel Rock ese es el momento donde tiene que brillar Justin Wong no le va a entrar a Justin Wong lo bloquea solamente para poder castigarlo de la mejor manera bueno con un pásame los Nachos eh ese también random ultra y aquí las cosas han salido random no han sido castigadas y pues nos vamos a lo último de lo último Raitón en esta final de Winners de Rebo 2013 que ha estado por demás interesante cardíaca reñida sin embargo ahorita vemos a Justin contra la esquina con ligera ventaja en lo que es la salud llega un momento de la Dive Kid ¡oh! excelente bien reaccionado con esa besaya bien rematado y comienza la fiesta por eso Justin es uno de los grandes sin embargo Piel Rock se nos fue en banda y ha sido bien castigado por Detroit viene Justin, viene Besaya exactamente lo marea y Justin se nos alza y se nos va a la gran final sin embargo la rueda de luces está que arde tenemos a Piel Balrog a Snake Eyes a Snake Eyes a Ricky Ortiz a Master a Shadow a Shadow y a Master y a Master ni más ni menos esto se nos pone buenísimo a Shadow buenísimo a Shadow y Master dos de las últimas las últimas dos esperanzas del territorio nacional para defender esta gran invasión extranjera no no puede ahora me parece que el primer match que vamos a tener en el stream es Master contra Ricky Ortiz y ahorita podemos ver como van a ingresar y van a jugar ni más ni menos que Ricky Ortiz contra Master contra Master y empiezan las apuestas sin embargo el Master de Makoto Rufus es un match muy complicado para Makoto bastante bastante complicado sin embargo también puede hacer pasar un mal rato a Rufus mientras Master pueda mantener su ofensiva y pueda mantener a Rufus en la esquina Rufus solamente tiene la mesalla para seguir ya que no tiene las mejores herramientas si bien la mesalla es una muy buena herramienta para salir de la esquina y para salir de situaciones comprometedoras en Wake Up la mesalla es la única forma en la que puede salir ya que Master puede castigar también el Snake Strike puede castigar el Backdash y de hecho es la mejor forma que puede castigar Master ese Backdash no le conviene para nada a Ricky Ortiz no le conviene ni siquiera intentarlo porque estoy seguro que Master ya tiene Option Select justo para ese Backdash de Rufus una vez que lo logre llevar a la esquina y es lo mismo para Ricky Ortiz una vez que Ricky Ortiz logre meter a Master a la esquina Master le va a costar bastante trabajo salir y tomar esas decisiones que le van a servir para salvar este match después de la esquina le estábamos viendo ahí dudar en el Ultra se va por Seichu Sengodansuki el Ultra 1 por cuestiones de daño Seichu Sengodansuki el clásico de Master por cuestiones de daño lo vimos ocupar en Coliseo versus el Ultra 2 para escaparse de la esquina de Chris G me hubiera gustado pensar que lo considero un anime el grito en esta ocasión vamos a ver cómo empieza el primer round aquí los dos jugadores haciéndose un poco para atrás consigue un poco de barra y sólido daño al principio con un Axig después un Zip tercer Axig y ya lo tiene la mitad de la vida los 9 segundos del primer match ya tiene la primer barra aquí la ventaja la tiene por completo Master no tiene que no puede dejar que Ricky Ortiz empiece a establecer esa ofensiva y empiece a establecer su juego tiene que forzar el juego de Master el juego que Master quiere tiene que hacer dudar a Ricky Ortiz de apretar botones tiene que hacerlo pensar en las cosas que va en las decisiones que va a tomar porque Ricky Ortiz es un jugador que establece su juego y no te deja no te deja pensar solamente te hace cometer errores Ricky Ortiz digo Master tiene que cometer ese mismo tipo de juego y castigarlo después de ahí muy bien ahí por parte de Master bloqueando y ahí ya logra entrar perdón por parte de de Ricky Ortiz ahí metiendo ese ultra después de ese cross-up low y muy buen seto por parte de Ricky Ortiz y el chip va a ser suficiente muy bien por parte de Ricky Ortiz reconociendo las herramientas que tiene para acabar el match y aplicándola mejor si ha empezado muy bien Ricky Ortiz haciendo esos cross-up de dive-dip que como causan daño y como te como logran engañarte si como lo hacen lo hacen de una manera saltando en vertical sin embargo Master reacciona en estos momentos y ya vemos su copito de 5 que le da seguridad que le da mejor juego sin embargo como un momento de la presión que hace Rupus en la esquina o que puede ser la Makoto es impresionante es lo que veía como estaba saltos muy altos muy pronunciados que hacen engañarte en la esquina en la esquina Ricky Ortiz empieza a medir un poquito más las cosas empieza a jugarle un poquito más a distancia porque por una sencilla razón Master ya tiene ultra y baja y cuando pega duele mucho empieza una guerra así como que a distancia buscando así un poquito más los fuchis se acercaron un poquito chicos se vieron sin embargo se vieron y se hicieron para atrás se nos espantaron cuando se vieron de frente Ricky Ortiz castigando oh Master haciéndolo muy bien sin embargo eh se agarre oh oh Master le pasó a Master Ricky Ortiz reaccionando muy bien fíjate Master y aquí el público se nos está al punto del ataque cardíaco muy nervioso vemos la cara de todos y podrían verlos en estos momentos Master jugó muy bien en el primer round no sé qué le pasó ahí en el segundo estaba tomándolo de la manera mejor con calma tomando su espacio respirando tomando el tiempo que necesitaba para tomar ese tipo de decisiones que causaron que Ricky Ortiz se pusiera en esa posición donde tuvo que recibir daño innecesario después de ese inicio de primer round tan tan fuerte se rompió al final Master no pudo concretar con ese ultra para castigar la mesa ya no sé no entiendo qué le hubiera pasado ahí este Master ha estado regularmente castigada con un golpe fuerte golpe medio y también se conoce el golpe de dash sin embargo es una costumbre que se ha hecho para generar más EX sin embargo la costumbre lo hizo que ahorita uh exactamente mientras tanto damos gracias a todos los dos que tenemos y Master ha sido la grande Mariano Ricky Ortiz tiene otra de la esquina y esto Ricky Ortiz también tiene un factor de comeback muy importante con ese ultra y con ese personaje eso cruza eso es cross up era lo que les comentaba saltar en vertical con una dive fit muy pronunciada que termina por piñarte Master tiene que seguir jugando como empezó solo tiene que tomar las oportunidades que está creando porque está dándole está regalándole oportunidades a Ricky Ortiz que no debe de regalarle tiene exactamente esas mismas setups esas mismas situaciones donde busca el stun y donde no deja respirar y ese dash of grab que es súper conocidísimo de Master se va a ir por el daño que conoce por el setup que conoce no arriesgando nada más haciendo los setups que ya conoce no yendo por el estilo no yendo por los resets solamente yendo por el daño por completo si exactamente y Master emparejando los cartones en este match uno a uno yéndose bastante bien consiguiendo un stun duelo interesante duelo de personas que le saben a esto y de forma seria aquí lo están viendo saludos a la perrocuega que ahorita hay en ese directo y mucha banda de nosotros ya anda por allá también muchas gracias misitos bien a la segura asegurando el daño y buscando y ahorita vamos a hacer una buena posición sin embargo ahorita Ricky Ortiz es muy peligroso precisamente por eso por que tiene lleno tenía casi lleno y tenía harta mesaya hay que tenerle cuidado hay que tenerle respeto pero también hay que darle solamente hay que esperar en el momento preciso oh quitándose oh es la segunda vez que falla ese dash punch si está un poquito acelerado Master yo creo que los nervios de la instancia le está haciendo correr facturas sin embargo en momentos así es cuando también ha hecho las cosas más bellas Ricky no se no se recupera para intentar cambiar este retrasar en la hora de levantarse para buscar otro tipo de cosas ligera ventaja para Ricky Ortiz sin embargo esto no ha descrito me gusta la forma en la que está tomando Master ahorita el fuego está esperando a que Ricky Ortiz venga para que él pueda responder a eso y Ricky Ortiz ya empieza a entrar de una forma bastante agresiva y lo pone en la esquina muy buen setup que falla Ricky Ortiz y no termina yendo por el lax kick bait a la mexica muy bien esto se nos pone cardíaco y aquí es donde todos le empiezan a gritar va a querer hacer más allá y le pasó lo mismo que a Cacero muy nervioso exactamente no sé qué le está pasando a Master en estos momentos está tomando las decisiones adecuadas solo que no les no está respondiendo a la manera correcta en el momento adecuado si los cardones se nos ponen 2 a 0 para Ricky Ortiz sin embargo han sido duelos parejos así es ahí lo correcto hubiera sido esperar que acabara el Ultra de Rufus porque todavía iba a sobrar un segundo en el globo y él podía castigar con un Dash Punch EX y emparejar las cosas porque Ricky Ortiz hizo mal el timing del Ultra todavía le daba tiempo a Master de seguir vivo si realmente les digo que hubo por algún errorcillo muy bien por parte de Master a ver si logra recuperarse de esta forma está jugando muy muy bien tiene que empezar a aprovechar este tipo de oportunidades y tiene que empezar a establecer esa presión en la esquina que le ha valido tanto y le ha hecho tanto tanto bien ese agarre fue producto también ese daño fue producto también del del focus que hizo Master en esos momentos vamos a ver de qué forma se empareja ahora él es el que tiene la ventaja se cambia de lado no me gusta esa posición porque ahí va a entrar el Ultra y el setup es mortal para Makoto tiene que tomar la decisión adecuada este es el volado que va a definir este preciso momento ya que Ricky Ortiz sube a Match Point 2 a 0 por parte de Evil Geniuses si parece que no ha descifrado como cubrirse esas dive kicks que en la esquina son fake cross up y durante toda la pantalla si son cross up esos saltos pronunciados que hace este Ricky Ortiz para poder este engañar sin embargo ahorita tenemos un máster un poquito más concentrado que tiene una ventaja bueno exactamente así es como tiene que ganarle Rufus en ese air to air exactamente ese caracuz bien conectado si vamos tienes que sacarle el round muy bien excelentemente cruzando muy bien y máster está en la pelea máster está en la pelea muy buena forma exactamente el tiempo que tenía que tomar para castigar ese Ultra lo tomó lo hizo al momento correcto porque recuerden que una patada del del Ultra de Rufus pega por atrás y pega bastante bien por atrás entonces saltó al momento adecuado máster muy bien reconociendo el error muy bien bloqueado esa mesaya y no logra castigar y tenía que hacer focus y esa era la forma correcta para castigarlo era un combo por completo lo que iba a tomar él muy bien reconociendo agarrándolo queriendo saltar castigando el intento de dive kick muy bien bloqueando el overhead ya no tiene vara ya no tiene nada para salirse Makoto tiene toda la ventaja en este match tiene que empezar a acercarse y empezar a establecer esa ofensiva tambaleza muy buen backdash en el momento y lo agarra en counter hit ha sido un poco más grande y muy buen link aprovechando el counter y haciendo ese dos hit combo que le da la victoria es muy buen link creado por el counter hit vamos levantando las manos levantando las manos apoyando a Master si y aquí esto se nos pone bueno por ahí vemos a todas las comunidades con la comunidad de Marvel aquí a la comunidad de KOF vemos a Ballard a toda la comunidad de Street Fighter teniendo que estar aquí los que tienen que estar sin embargo Ricky Ortiz en el match ha sorprendido y Ricky Ortiz vino con todo vino con todo ahora si este perfect es mortal aquí es donde se definen los jugadores fuertes después de recuperarse de un perfect vimos como lo hizo como lo han intentado a lo largo de todo el torneo porque ha sido un torneo lleno de perfect muy bien por parte de Ricky Ortiz ahí reconociendo de los tiempos de la de la y contestando con Mesaya Ricky Ortiz ya no está dejando respirar a Master y ahora le toca a Master le toca empezar ahí cambiando muy bien reconociendo que iba a ser Mesaya no logra conectar el combo después de ese counter hit muy bien ahí con el low ahora el set up es el que importa muy buen fecoso logra el stone y va a ser un low de Master lo vamos a ver en pantalla vaya serie recuperándose perdimos en pantalla vamos Master es hora de brillar Master nos vamos a este tercer round que puede emparejar las cosas que nos puede dejar los cartones dos a dos haciéndolo muy bien Master excelente cross up sin embargo esa reacción de Ricky Ortiz con la Mesaya vamos Master la presión de Ricky Ortiz en la esquina es bien complicada sin embargo ahorita Master en esta ocasión se defendió bastante bien y ese ataque air to air como tiene que hacer no pasa nada no no es bien oh excelente chulada de jugada y Master llevando agua a su molino momento peligroso para Master y tiene que tener gran tranquilidad ese target combo lo alcanzó en el back pero vamos a ver que es lo que pasa sin embargo está a disposición de ese oh no puede ser excelente que vimos y por ahí Master cayendo en esta ocasión pero con la cara al sol vemos a Justin cobrando sus apuestas ahí no fue ahí no fue el hecho de que Ricky Ortiz haya ganado sinceramente Master fue el que perdió porque se quebró en los momentos más importantes del match pero vaya después de su participación en coliseo perder contra un jugador como Ricky Ortiz y llegar a estas alturas y llegar a estas alturas no es ningún demérito Master es uno de los mejores jugadores que tiene ahorita el país si Master defendiendo la patria dignamente definitivamente solo tiene lugar para crecer en esos momentos y es cosa de seguir yendo a torneos y es cosa de seguir jugando con estos calibres pero mientras el match que sigue si no me equivoco en esta ocasión el otro defensor de la patria Shadow que va contra Snake Eyes ahora un match algo difícil para Cody si no les voy a mentir exactamente es un match bastante difícil sin embargo también confío que Shadow la puede hacer puede hacer la chica y puede sorprender Snake Eyes debe tener la experiencia contra contra Cody Snake Eyes tiene muy buen conocimiento de espacio de normales pero Shadow juega de una forma muy particular que sinceramente no creo que Snake Eyes esté seguro de que conozca ese tipo de de juego porque juega muy 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 extraño y es muy difícil de descifrar porque lo que vimos en el match de Chris hizo hizo 10.000 overheads y 10.000 overheads entraron si exactamente exactamente este Shadow este ahora ha sido fundado la playera nacional y teniendo y llegando a estas finales de Remo 2013 que ha sido un torneo excelente bellísimo y ni más ni menos que se encuentra también a otro que también fue de los favoritos de los que encabezaban las quinielas para llevarse al cañera es Snake Eyes y ahora rápidamente en lo que empieza este match después del botón de la selección de personajes permítanme mandar saludos a León que nos están viendo por el stream por ahí me están diciendo saludos a todo el interior de la República y saludos a todos los países que nos están viendo en Latinoamérica mientras empieza nuestro primer match que está siguiendo toda la banda que vino por acá allá tenemos el evento y allá los esperamos después para continuar con las retas allá seguiremos todos adelante te escuchamos Rayton mientras empezó nuestro primer match muy buen tick-throw por parte de Snake Eyes después de intercambiar por ahí unos jabs se lleva toda la ventaja después de 16 segundos y entre otros speedy y aquí es el setup el que importa muy bien por parte de de Shadow ahí cancelando quizás castigando a Lariat quizás castigando a speedy muy bien segundo overheads que entra y es justo lo que les estaba comentando parece que no los va a hacer pero en ese momento los va a hacer y si dicen te vas a agarrar yo tengo un agarre con más rango castigando con Nixon castigando con Lariat tiene que jugar más tranquilo Shadow está desesperándose mucho si, si es un poco difícil entrarle a San Gift Shadow tiene que ser un poquito más paciente este y buscarle una mejor forma creo que SMT Young no va a funcionar debido a que San Gift tiene un Lariat que le puede reaccionar y quitárselo de encima y Snake Eyes también lo podemos ver porque también es uno de los candidateados para llevarse o llegar a la gran final o a la final de luces cuando menos se nos fue en banda bien castigado por Shadow por ahí este Shadow le tiene un poquito difícil sin embargo está haciendo buen papel ese overhead le está dando dividendos esos fuches de sanguier son muy bien realizados jaja excelente patada así fue un despierta le está jugando justo donde Snake Eyes quiere que juegue le está aplicando la de Street Fighter 2 saltando con un SPD esas son las básicas muy buena Tick Throw por parte de Shadow ¡Persigua! ¡Exceluadante! pensamos una hilada de Shadow haciéndolo bastante bien defendiendo a la patria con SEDE Snake Eyes pensando que Shadow no iba a apretar botones Shadow lo persigue Después del Backdash logra conectar el Ultra Pero ahora lo importante Tiene 4 barras Sangui Tiene 4 Vanishing Plats CX que gasta el primero ahí No lo va a poder castigar de la forma correcta Es el 0 que entra en el match Vamos a ver que va a hacer ahora Shadow Manteniendo un poquito el espacio Tiene toda la ventaja de vida Tiene que obligar a que Snake Eyes entre Y castigarlo por querer entrar Muy bien ahí que reconoció en el Backdash No está apretando tantos botones como antes Shadow se está calmando Y es otro tipo de jugador Entra el Ultra 2 De nuevo después de un Empty Jump El Ultra 1, perdón Después de un Empty Jump Sin embargo tenemos tu Elor Raidon Y de nuevo otro Speedy Muy buen setup en la esquina Le va a costar mucho trabajo a Shadow salir de esta Pero no es imposible Muy buen Instant Overhead Por ahí entra Focus Nivel 2 Lo logra bloquear muy bien Y ahí está baiteando por ahí algo Shadow quiere que Snake Eyes Fue un Speedy Quiere conseguir la barra Pero no puede Tienes que cargar especiales Y si no les puede hacer esa Esas reacciones de Snake Eyes Son sobrehumanas Shadow lo está haciendo bien Lo hizo muy bien en el segundo round Se lo llevó Sin embargo Snake Eyes Hay que sacarle todavía un poquito más de ingeniería Un poquito más de tecnología Para poder hacer eso En esos momentos Gamma coachando a Shadow En esos momentos Todos jugamos en el mismo equipo Todos queremos que gane Shadow Y que le vaya muy bien en el siguiente match Exactamente Eso se trata De defender el país Pero te toca Exactamente Vemos a Shadow mucho más sólido Empezado más concentrado Y sin embargo Reacciona bien Este canal Es que Si algo tiene Le encanta meterte presión Pegándose a ti Y tirar débiles Para intentar Meterte presión Intentar Este Romperte Sin embargo Shadow es fuerte Shadow es fuerte O sea Aventándole harta piedra a Shadow Harta piedra Que ya se acabó el pavimento Estaban diciendo ahí Que hay un bache nuevo Estaban diciendo ahí Que se le iba a acabar La tierra del escenario Para poder aventar más Muy bien Que se acaba toda la piedra Del mundo Ese overhead Ya lo leyó ¡Oh no! Shadow no lo hizo Ese doble golpe Del área Shadow tiene que entender Que no le puedes hacer Focus en la esquina Sangu Y tiene todas las herramientas Para castigarte Ya no va a entrar Ningún overhead A Snake Ya lo tiene Bastante bien medido Agarrando piedras Igual empezando Empezando Exacto Justo lo que estaba comentando Gamma En estos momentos Lo va a empezar a obligar A saltar después De aventarle tantas piedras Snakekiss no tiene Otra forma más Que recibir el chip Ahora ese es un factor Bastante irrecibible El chip que logran Las piedras No es el chip normal El Vanishing Flap Lo está guardando Exactamente Tienen un Vanishing Flap Y Exa ya guardado Mientras Shadow le va a seguir Aventando piedras Que ahora Mucha de la ventaja Que lleva Es por piedras Y por el chip Entonces Muy buena De gastar el Ultra Ahí debió haber castigado Con Ultra Master Pero es algo Que no estaba Completamente Practicado Pero ya tiene Ya tiró mucho sobre Esa piedra Esa tierra ya la tiene Bien medida Ya la tiene bien medida Snakekiss Tiene que empezar A cambiar un poco El ritmo de juego Muy bien Ahí por parte de Shadow Vean todo el chip Que está consiguiendo Pero lo está haciendo Algo predecible Muy buen throw Vamos a ver Que va a hacer Oh y Exa Después de evitarlo Pero tiene que leer Si la tiene La va a ocupar siempre Es uno de los mejores Movimientos de Sangye Si exactamente Le está Haciendo muy buenas Observaciones Gama Gama le está comentando Que ya observó Que cuando le está Aventando piedras Snakekiss Empieza a saltar Pero que él Tiene que jugar El otro juego De ese lado Porque Snakekiss Es muy paciente Es lo que le estaba Mencionando Gama Gama Shadow tiene que tener Más Más temple mental Tiene que Si exactamente Y aunque ya tuvo Una mejoría Que fue Le encontró Por donde causar La progresión Y por donde meterle Distancia de por medio Para tenerlo alejado Y no le haga Tanto daño a ese sangue Que son ese kilo De piedras Que ya se cargó Que no Que ya van como 10 kilos ahí O bueno Igual son guayamas Sin embargo Vamos Bueno Lo están dando Bien Shadow Reaccionando Y ese overhead Que castiga nuevamente Queda nuevamente Exactamente Castigando a los fuchis Con un speedy Ese pal driver De San Diego Sorprendiendo Con un throw Este round Todo no acaba Vamos a ver Harta piedrita Harta piedrita Ese es lo que comentábamos Desde hace dos rounds Ese Bueno sin flap Que podía pasar Como si nada Y ahora Shadow Está al punto De eliminación En Losers Vamos Shadow Sería el último Representante Que tiene México Para defender De los extranjeros No se siente Esa Genkidama Desde León Hay que empezar A apoyar más Shadow Tiene todavía Mucho camino Por recorrer Pero no es imposible Muy buen Dash Adelante Speedy Por parte de Snake Eyes Y la bota en la cara Si bien no es un agarre Es un muy Es un golpe bastante Bastante sólido Y ya está En la situación En la que quiere estar Snake Eyes Tiene la ventaja de vida Y Cody No tiene el daño Necesario Para regresarlo De dos combos Ahora Cody Ya tiene todo El Ultra por completo Muy bien No gastando el Ultra Pero ya con ese daño Vaya que suficiente Aunque se deja Sin barra por completo Entonces El Ultra Queda como una Cuestión de último Como una opción De último momento Ya que Tiene que fallar Algo bastante Bastante grande Snake Eyes Para que él pueda Aprovechar con suelta Pero no le puede saltar Así Snake Eyes Él lo tiene medido Él no va a saltar Tienes que forzar Que lo salte Exactamente Con las piedras Con justo como lo estaba haciendo Muy buen Vanishing Flat No es suficiente No es suficiente El Ultra No es suficiente 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 Entra Soltando la palanca Snake Eyes No entiende Superando el momento difícil Y haciéndolo bastante bien Y llega el momento psicológico Para Shadow Tiene para arriba Y ya vio donde está el pan Donde está la distancia Y que lo conviene Aventarle harta piedra Y empezar el juego mental Aventarle la distancia De por medio Y exactamente Como le decíamos Snake Eyes Le va a ver un momento Le va a saltar Y ahora no se ha castigado Sin embargo Se dejó entrar Sorprende con el Throw Una plancha Nueva plancha Tiene ese combo Intenta hacer presión Caminando hacia adelante Snake Eyes Ya vimos que Snake Eyes Aparte del salto Ya también anda haciendo Un Vanishing Flat Entonces hay que piñarlo Híjole Excelente reacción De Snake Eyes Y es lo que tiene mucho Castiga a muchos Los Futsis Con ese Speedy Y Shadow queda Eliminado Tristemente Nos hemos quedado Sin representaciones nacionales Por ahí han sido eliminados Tanto Nuestros Rodders Master Como Ahora ha caído Shadow Sin embargo Felicidades a los dos Han tenido Un excelente torneo Y han brindado Unos duelos Y se han batido Como los grandes Y caen Pero con la cara al sol Exactamente No quedan como Perdedores Quedan como unos Completos campeones Cuarto y quinto lugar Respectivamente Entonces No tienen nada Que perder Tienen muchísimo Muchísimo crecimiento Como jugadores Y vaya que Si han mantenido Decisiones frías Si han mantenido Muy buena Toma de decisiones Y muy buena Muy buena Mente Al momento De momentos apretados Después de Perfect Después de muy pocas De comebacks Con muy poca vida Después de tomar Drums Tan decisivamente Como lo estuvo Haciendo Master Como lo estuvo Haciendo Shadow Solamente les queda Crecer Después de esto Sí Exactamente Y otra vez Aprovechar estos instantes Para agradecer A todos y cada uno De los participantes A los viewers Que son parte bien importante De esto Aprovechar para agradecerle a ti Rayton Aprovechar A agradecer al call Que anda por allá También a Christy Y a todas las personas Que hacen el esfuerzo Para hacer este evento Y hacer esto Cada vez más grande Como está pasando Como ha pasado cada año Y como siempre Lo hemos estado haciendo De puro corazón Siguiendo aquí Chicos Aquí se pone Y empieza Ricky Ortiz Contra Sneak Eyes Adelante Rayton Te escuchamos Bastante Bastante Un match bastante difícil Para Rufus Ahora Ricky Ortiz Tiene Que Tener un mejor juego De Rufus Porque es el único lugar Donde le puede ganar A Zangief No hay otra cosa Que pueda hacer Contra Zangief Salvo que Lo Puerza cometer Errores Muy bien Para emparejar Ese Ultra No es para Causar muchísimo daño A pesar de que Empareja un poco las cosas Lo que importa Es la situación En la que lo va a poner Precisamente el set up Para ese cross up Que solamente Lenta Zangief Muy buen Excelente regreso De parte De Ricky Ortiz Excelente Gastando dos mensajes Y luego Luego se voltea A ver Eso Pone Sí Excelentemente Un duelo Que se ha puesto Interesante Realmente Grandes jugadores Grandes players Ricky Ortiz Snake Eyes Vaya forma De castigar El saldo Con un Pásame Los nachos Es increíble Sin embargo Empieza Ricky Ortiz A meter Distancia De por medio No quieras A Jeff Cerca Al menos Ahorita no Castiga Excelentemente Con ese Tornado EX Ese Devil A Tornado EX Que le da Peor resultado Ligera ventaja Para Ricky Ortiz Sin embargo Snake Eyes Lo empieza a presionar Y poco a poco Lo hace Retroceder Excelentemente Bien defendido Su territorio Y su espacio Ricky Ortiz No quiere Cerca Snake Eyes No quiere Lejos Sin embargo Castiga Y reacciona Excelentemente Oh Nuevamente Repitiendo La dosis Muy bien Ricky Ortiz Muy bien Ricky Ortiz Sin embargo Hace ratito Uh Fallando Snake Eyes Uh Bien Reaccionando Adecuadamente Ricky Ortiz Excelentemente Castigando Todo eso Queda bien Sorprende A propios De extraños Snake Eyes Y también Ricky Ortiz Y como no Tenemos duelo Nada se acaba Que duelo Parejísimo Y se nos empareja Hace ratito El primer round mismo Es un comeback De Ricky Ortiz Y de ahorita Es un comeback De Snake Eyes Un comeback Que no es nada Difícil de hacer Con Sangui Pero si bien Tiene todas las herramientas Es un match Donde tiene que tomar Toda la ventaja Snake Eyes Y no dejarla No dejarla Escapar esa ventaja Ya que Rufus tiene Unos normales Con mayor rango En algunas situaciones Y vaya Que no es un match Nada difícil Para Rufus Pero también En las situaciones Adecuadas No es nada fácil Para Sangui Perdón Ni para Rufus Entrando muy bien Ahí Snake Eyes Snake Eyes Utilizando el Ultra 2 Precisamente Para ese tipo De situaciones Está empezando A saltar Para que Ricky Ortiz Empiece a saltar También E intente Ese tipo de situaciones Ese tipo de situaciones Son las que estaba comentando Lo empieza a condicionar Más Él empieza a saltar Para que Ricky Ortiz Empiece a buscar El El Tuber De patada fuerte Y conectar el Ultra Y es justo Lo que hace Justo Lo que Snake Eyes Funcionando La estrategia De Snake Eyes Funcionando La estrategia De Snake Eyes Para eso Lo cambió Para eso Lo erigió Y aplicándolo En el momento Justo Aplicándolo Aplicándolo En el momento Justo Ventaja Para Snake Eyes Y empieza Este match Sin embargo Ricky Ortiz Se sigue tomando Las cosas en serio Y ha empezado bien Metiendo distancia Por medio Reaccionando Como debe ser Sin embargo Esos saltos De San Gif No están siendo castigados Al contrario Le están dejando Una buena renta Y esto continúa Emocionante E interesante Ricky Ortiz Con una mayor ventaja Más o menos Nachos en banda No fue conectado Ahora si fue Esa patada De Santa Cruz Deja dividendos Y otra vez Snake Eyes Cuando te lleva Hacia la esquina Golpe Que no le entre Que no le pegues Va a ser castigado Con un Con un Speedy Es lo que podemos hacer Excelente reacción Vamos a ver Que tiene Snake Eyes En la línea De la vida En la muerte Sin embargo La ha cruzado Y está en la muerte Me hubiera gustado Que Snake Eyes Quieras intentar Reaccionar Con un Lariat Ya que el Lariat Tiene unos momentos De invencibilidad Al principio Y hubiera podido Contener el Galaxy Tornado Pero vaya forma De responder Ahorita Al principio Del match Snake Eyes Llevándolo A la esquina Ricky Ortiz Tiene que Empezar a establecer El juego Muy buen Un Speedy Y un Speedy Por parte De Snake Eyes Agarrando Un Gap En el Block String Muy buen combo Y lo continúa Después de un Setup A Tick Throw Y se lo va a llevar Ya después De 22 segundos Tan rápido En el match Un buen trade Castigando muy bien Ricky Ortiz Sin embargo Reacciona excelentemente bien Snake Eyes Patada de Santa Claus Excelente combo Y excelente ejecución Y llevando a Ricky Ortiz Contra la esquina Donde lo puede hacer Exactamente ese Momento de presión Para Ricky Snake Haciéndolo bien Oh Maestro Marcando el Speedy Para castigar Ese Fuxi O ese insecto De Fuxi Que buenos Setups En la esquina Para forzar Los Tick Throws O Speedy No había cosa Que pudiera hacer Tienes que reaccionar Muy rápido Para salir de esos Setups Son desde Street Fighter De Hyper Fighting O Championship Edition De Championship Edition Donde Te hacían dos jobs Y te agarraban Porque podían agarrar En Block Stone Aquí no puedes agarrar En Block Stone Pero el Block Stone Es muy poco Precisamente para que esto pase Esta fiesta En la esquina Se lo lleva el Stone Y vamos a ver Que combo Podía escuchar Hasta acá Macheando a Ricky Ortiz Para intentar salir de Stone Y Snake Rápidamente se va A Match Point Después de 19 segundos Si exactamente Al hilo Los Wings Han sido al hilo Se le han Sin embargo Ricky Ortiz Tiene un momento difícil Bueno de por si El match Es difícil Para Rufo Si luego te encuentras Snake Eyes Es muy complicado Para Ricky Ortiz Sin embargo El de California Tiene reacciones Y también Porque no puede tener Un momento histórico De esos De los que se han visto En el Rebo Que ya he visto varios Y marcarlos En su forma personal Haciendo un buen regreso Ahorita lo han pasado A ser bastante bien Por ahí Si estoy equivocando Ahí exactamente Cuando los Estaba El Sticky Ricky Ortiz No estaba eligiendo La forma adecuada Se nos va a marear Se nos va a marear Se nos ha mareado Y esto termina Con un speedy Todo para Ricky Ortiz Gran torneo De Ricky Ortiz No por nada Es patrocinado No por nada Hicimos el esfuerzo Para traerlo Muchas gracias Por acompañarnos Una gran persona Es alguien Muy tímido Pero cuando Crosa barrera De la convivencia De verdad Es una persona Una gran persona Una gran persona Ricky Ortiz Ahora el match Que sigue es Pierre Balrog Contra Pierre Balrog Contra Snake Eyes El perdedor De Winners Finals Que fue Pierre Balrog Le toca ir Ahora Contra otro match Difícil para Balrog Que es Igual Sangir Vamos a ver Que pasa En estos momentos Después de este match Después de probar Botones Bastante rápido Sí Y el Snake Eyes Viene por la revancha Hay que mencionar Que en las semifinales Pierre Balrog Le puso un baile Y me lo mandó a lucirse Exactamente Metió Todo La Ofensiva Por ahí Mientras Va a empezar A jugar Un juego Bastante tranquilo Los dos jugadores Manteniéndose A pantalla media No cruzando La línea roja Del training stage Ya empiezan a A tomar un poquito más De juego De intercambio De normales Y un intercambio De fuchis Por ahí Intercambio De pox No logra Entrar el sweep De Pierre Balrog A máximo rango Pero muy buen Dash Para empezar A llevarlo A la esquina Y empezar A pegar Esa sweep Bastante fuerte Para castigar Del Ariad Con muy buena Y una vez Que lo tiene Ahí en la esquina Es donde Pierre Balrog También sabe jugar Es donde También puede brillar Castigando Y manteniendo Un juego Bastante sólido En el piso Lo va a perseguir Bastante bien Lo quería agarrar Con el brazo Y un combo Completo Después De entrar en Blockstand Excelente Excelente Por parte de Pierre Balrog Lo dominó En el primer match Y ha empezado Bastante bien En el tercer gol Cuando eliminó El Sneak Ice Lo dominó De pe a pa Ahora ha empezado Nuevamente Y sorprendiendo Con un agarre De esa forma Es increíble Cómo se puede buscar Interponer distancia De por medio Y de repente Sorprender con un agarre De esa forma Es osado Pierre Balrog ¿Sabe con qué? Tiene también Un perfecto dominio De las distancias Y es increíble ¿No? Cómo podemos ver A un Sneak Ice Que dominó Un Ricky Ortiz Cómo ahora puede ser Dominado con Pierre Balrog Sin embargo Hay reacción De Sneak Ice Sneak Ice Que quiere buscar Acercarse Quiere buscar A la esquina Sin embargo Es mucho más difícil Llevar a la esquina Los Fuxes de Balrog Son unos excelentes golpes Realmente pueden tener Mucha prioridad Exactamente Ese recto Se quita Muchos Muchos golpes Sneak Ice No puede andar Tirando medianos Este sinsentido Realmente tiene que buscar Así como que Una reacción Y exactamente Utilizar para castigar Y empieza así Como que el estudio La especulación Del qué te voy a hacer Bien Lo quiere lejos Y se fue lejos No lo quiere cerca Sin embargo En momentos Así es cuando Hemos visto hacer Chuladas a Pierre Balrog Ese gancho Con Super Es exactamente En momentos Así cuando Le ha dado Grandes victorias Ese gancho Y la anda buscando Tiene Super Está manteniendo la carga Ahorita Pierre Balrog Precisamente Para eso Que no entra El Super Va a castigar Pero no Acaba de tiempo Quedó Quedó ¿Qué le pasó A Pierre Balrog ¿De qué se nos va a desfrazar Levantando el contador Ponga otra vez Meter a los contricanos A la esquina? Pierre Balrog Se lo hace a él Le aplica su técnica Y entonces Es cuando le saca Una excelente renta Llevándola a la esquina Con los excelentes Futsis que tiene Balrog Exactamente Metiendo la distancia Por medio Cuando se lleva Ataca Ese golpe recto Quita muchas cosas Es por eso Que no intenta Acercarse Tirando golpes A lo loco Intenta buscar Reaccionar A Sneak Eyes Es por eso Que no es sencillo Exactamente así Momento difícil Para Sneak Eyes Vemos a un Pierre Balrog Muy sólido Contra él Muy muy sólido Momento de especulación Momento difícil Para Sneak Eyes Lo tiene contra la pared Le es muy difícil Asecarse Como él quisiera A Balrog Sin embargo Ahorita Conectó Un Ultra Se sacó El Ultra De la chistera Le saltó En forma brava Un tanto Osada Y conectó Un Ultra Sin embargo Ahora tiene A Pierre Balrog Contra la esquina Excelente Futsis Por parte De Pierre Balrog Que forma De marcar Pierre Balrog La forma De dictar El juego Y que forma De condicionar A que Pierre Balrog Quiera castigar El salto De Sneak Eyes A la hora Que no lo puede castigar Le logra meterle Todo El Ultra Como lo estaba haciendo Ronda tras ronda Empty Jump El Ultra Empty Jump Speed Son herramientas Bastante comunes De Sneak Eyes Que te condiciona Para que no pienses Que vengan Y al momento Que menos te lo esperas Es justo cuando Entra Que es la marca De un buen jugador Es el evitar Jugar en autopiloto Mientras podemos ver Como Pierre Balrog Empieza a tomar Ventaja Cada vez más En cuanto a Pantalla y espacio También en la vida Sneak Eyes Empieza a recuperarse Y empieza A emparejar Las cosas Tomando un poco La delantera Después de esta serie Muy buena Anteárea Por parte De Pierre Balrog Vamos a ver De que forma Sneak Eyes Va a responder A esto Está buscando El salto De Balrog Está buscando Que Balrog Se acerque Esos saltos neutrales Por parte De Sneak Eyes Significan Que se acerque Balrog Es lo que quiere Forzar Que Balrog Se acerque A su zona En vez de El ir a ella Y es la segunda vez Que castiga De esta forma No va a ser suficiente Pero la zona Es lo que importa De nuevo La situación De Chip Muy buen agarre Ya ha defendido La parte difícil Vamos a ver De que forma No logra confirmar eso Pero ya un IEX Es suficiente Para llevarlo Y no gasta Nada No gasta Nada de barra Para llevarlo Es impresionante La seguridad Con la que Sneak Eyes En total Peligro De que es un auténtico Domador de serpientes Y aquí Lo vemos En una gran ventaja Teniendo el momento Psicológico Y aparte Teniendo su pe Entonces Ha sabido Llevar a Sneak Eyes A la esquina A un territorio No le conviene A él Y con esas Excelentes reacciones Como acabo De ver en pantalla Difícil que Sneak Eyes Este pudiera regresar En esos momentos Ha sido así Como que muy dominado Por Bill Balrog Bill Balrog Que también Ha tenido una gran escuela Y ese recto Como quita golpes Excelente Fuxi Tiene un dominio Increíble De sus personajes Ha sido hitconfirms Tras hitconfirms De Bill Balrog Bastante Bastante fuerte Después del super Sí Y aparte Que regular Ha sabido Cómo quitarse En el momento De riesgo Cómo hace ese Focus El backdash Es bien utilizado Sin embargo Sneak Eyes Está encima Está cerca Y esto Empieza a generar Agua para allá Y fue bien castigado Así es como Sneak Eyes Bufferando Esos movimientos Que son como Para poner guardia Pero si no ponen guardia Hacen hacia arriba Y castigan Con ese speedy Realmente Exactamente Un speedy Casi instantáneo Recuperando la vida Después de ese Focus Vamos a ver De qué forma Bill Balrog Empieza A pokear A recibir un poquito De daño Ahí quizás Innecesario Pero vamos a ver También Sneak Eyes De qué forma Se acerca este match Muy buen Dash Agarre De Pierre Balrog Bastante Bastante reconocido Y bastante ocupado Por él Ahora vamos A ver Qué decisión Toma Teniéndolo en la esquina Muy buen Vanishing Flat Ahí emparejando Un poquito Las cosas Ganando un poco De espacio El espacio En este match Es casi todo Y sobre todo El posicionamiento Una vez que lo logran Poner en la esquina Darle oportunidades Para escapar Muy buena reacción Por parte de Sneak Eyes Evitando ahí El comand Pero aquí A punta de Dash Straight Pierre Balrog Va a empezar a emparejar La situación De la pantalla Y lo va a empezar A llevar a la otra esquina Si no lo deja Estar en esa Muy bien Por parte de Pierre Balrog Pero mejor Por parte de Sneak Eyes Ahí castigando Un focus Y después robando Toda esa vida Gris Los dos jugadores Están jugando Muy 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 tranquilo Exactamente Muy buen bloqueo Por parte de Sneak Eyes Castigando de la forma De vida Se va a acercar Con Vanishing Flat Bastante bien Segundo Vanishing Flat Ocupa el FADC Para escaparse Pero tiene toda la ventaja De vida Muy buen agarre Por parte de Pierre Balrog Castiga el SBD Con un ULTRA Esa es la perfecta definición De un Shimi Pensó que estaba en rango De De agarre Sneak Eyes Solamente sale De rango de agarre Y Castiga con un Huitra completo Eliminando A Sneak Eyes Final De el Torneo de Switch Fighter 4 Grandes duelos Los que hemos visto Aquí En este Rebo 2013 De verdad Muchachos Estén al pendiente De las cosas Que se nos vienen Pero ya sin banda ¿Qué? Ni más ni menos Every Genius Justin Wong Every Genius Pierre Balrog Así es Y siguen corriendo Las apuestas Aquí con los presentes Bien Entonces vamos a esto Winners Ya Grand Final ¿No? Sí exactamente La Gran Final Pierre Balrog Los Losers Justin Wong Los Winners Vamos a ver Empieza Justin Wong Yendo para atrás Pierre Balrog Para adelante Empieza la caída De las Dive Kicks Ambos jugadores Conociéndose Son amigos Son compañeros Co-equiperos Ahí comenzando Justin con la primer Sangre de este round Justin tratando De cazar Ahí con esos Sweeps Los dos cubriendo El espacio Muy bien Justin con ese Medio hacia adelante Uy El Dash Punch Saludos a todas Las personas Que están siguiendo Este stream Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros Hoy Oh excelente focus Ahí pero mejor Aún la cachetada De Balrog Nos vamos a la esquina Uy Justin Tratando de salir Lo reciben Está en el piso No hay cero No hay cero Avanzado Ah nada Ahora Balrog Jugando con las distancias Diciéndole a Justin Ven por mí El progreso de Justin Hacia adelante Vámonos Se lo trata De llevar a la orilla Poco a poco Ambos ofreciendo Y rechazando La tierra Que obtienen Esa tierra De por medio Que da la ventaja En este juego Excelente En selecte poke Ahí por parte de Justin Balrog lo contesta Uy Buen grab Vamos a ver Va por arriba Para la presión Excelente lectura Ahí por parte Peer Albar Cerca de un 10% De vida Nada más Para Justin Cinco Tal vez Ambos empiezan Con el pasito Del oso Adelante Para atrás Adelante Para atrás Uy Messiah Salvador Espeso Pro Symphony Y la gente Y la gente Tal vez levante Aquí los brazos Vamos a ver No lo hacen Poco tiempo Poca sangre Vamos a Lame this out Lame this out Oh Poca distancia No me fui No me fui Aquí estoy presente Ventaja para Justin Wong Se ya anota El primer round Sin embargo Phil Rock Te quiere sacar La espina Oh El combo Bien conectado El focus ¿Qué le pasó A Balrog? Sin embargo Lo hace bien Ya está a punto De manera Rufus No Comienza a bajar El stun Y viene Un momento De reposición Sin embargo Phil Balrog Tiene la presión Y algo muy importante Ya Uy Es de esos excelentes Pops Se tiene Balrog Lo conectó Directamente Y como duele Y nada más Eso psicológicamente También pegan Así como que asustan Uy Se fue en banda Uy Esos dos Cancers de la barra Si estuvo muy bien Haciéndalo muy bien Y ponen los rounds Uno a uno Phil Balrog Contra Justin Wong Final de Rebo 2013 Así es ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera pensado? Vamos a ver Justin Wong Ambos Como siempre Cuidado de la distancia Es spacing Ese control Del área de combate Que siempre es tan importante Tej Un trade ahí Balrog va para cargar barra Avanzando Uh Focus Que rompe la guardia Nivel 3 total Va a ser Uh Buen contacto ahí Por parte de Balrog Messiah salvadora Como siempre Space Opera Symphony Tenía todas las dos barras Tenía todas las dos barras Vámonos Piel Balrog aún con su tercer barra El impacto por parte de Rufus Uh Super confirmado 2 3 4 Al fondo Hasta la cocina Se lo manda La suite Con ese gancho al hígado A super Sólido Increíble Sólido Piel Balrog Mostrando de lo que es capaz Queriendo cobrar venganza Piel Balrog Después de su iluminación Sin embargo Dice Estoy de regreso Y estoy con todo Empieza una nueva batalla más Este segundo match Ha comenzado Y empiezan Han pasado nueve segundos Que se han hecho daño Ahora sí Y ya dolió Esa acumulación de Focus Y sorprende No fue cross Fue por el frente Y esa Dive Empieza su festival Ya también Yo sí quería regresar Ese Focus Nivel 3 Sin embargo Se sale bien Piel Balrog Ese gancho al hígado Cómo duele Cómo le está dando resultados Ese Focus No entró Es Marcó Counter Y con Counter Hay que recordar Que duele más Por ahí se ve un poquito lento Bien Sin embargo Contenar el duelo parejo Duelo a mitad de pantalla Lo que hacen Los golpes débiles Prueba dos cosas La habilidad que tienen Y el dominio Y la dimensión De los golpes Y la velocidad que tienen Sobre los mismos Es grande Es bárbara Tenemos ahora sí Que a dos de los grandes Este duelo Tranquilamente Lo pueden ver Como final En cualquier mayor De estados Unidos Y del mundo Realmente Esto es Nivel Tienes hace Que los ejemplos De A lo que le tiramos Nosotros aquí Puede ser una de las metas De muchas de las que jugamos Y sin embargo Justin Wong reacciona Que es el target combo A ultra Que bien lo aplica No Es sencillo Le da la ventaja Le da su round Bien Justin Wong Retomando el camino Después de ese De esa derrota Que sufrió En el primer match Vamos a ver que puede hacer ahora Ese dashboard Que no entra Trade en el aire Vamos con dos horas Ahora si Justin Wong Con la daño Que no conecta Pierre Balrog Con la presión Cada chip de daño Es valioso Para Balrog Cada chip de daño Lo acerca cada vez Más y más A esas pocas Ya que tiene pocas oportunidades Para poder ofender Al gordito Que aquí tiene que gastar La barra Irse para atrás Justin Wong Con el conocimiento Con la sabiduría Con la experiencia Oh dash punch Que rompe la guardia Vamos a ver Que tiene ahora nada Va al piso Balrog Ahora con la ofensiva Ser ofensiva Cegra agresiva Vemente Llena de violencia Que ahora calma Que ahora calma Como las mareas Uy ahí Tratando Yo creo que No se dio cuenta De que lo estaba cargando Hasta el nivel 3 Afortunadamente Para él Es un castigo level Que Justin logra Y después otra vez Confirmando esa carga brutal Sí Hacia el super Se lleva otra vez Al gordito Mandándole ese puño Hasta el colon Sin embargo Se ha gastado el super Una de las grandes herramientas Que tiene Se le ha ido Herramientas Y sobre todo Situaciones Por así decirlo Ya no puede escapar Tanto de De la presión Que le puede ofrecer Rufus Ahora vamos a ver Exactamente De ese tercer round Que ha comenzado Un poquito Justin siendo Leído A la defensiva Se ha defendido Bastante bien Piotr Baldo Tanto de Dalkyp Como de las mesallas Y ahora sorprendido Que dice el carroy Y mandando a Justin Que hace la esquina Sin embargo Justin reacciona Excelentemente al focus Y intercambia la situación Y ahora es Piotr Baldo Quien está contra la esquina Quien puede ser Otra vez Encimado y presionado Vamos a ver Que tal sale Uy Que sale en banda Esa mesalla Castigo Bien Bien defendida Esa increíble defensa Que tiene Piotr Baldo Cómo escapar De la situación Y de la situación De peligro Este duelo Cara a cara Que estamos viendo Dos de los grandes De Estados Unidos Presentes aquí En el Rebo 2013 Bien esta mesalla Un castigo completo Exactamente No Se guardó el ultra Espera Meter una mejor situación Sin embargo Con Justin Es difícil saber Si habrá otra mejor situación ¿Por qué? Porque Justin Es capaz de todo El focus Focus en la mesalla Viene ventaja Para Justin Baldo Se los debate Entre la vida Y la muerte El turno a Poncho Maxi de distancia Justin La hace buena Y se anota Este match Jab, jab Dos Uno a uno Iguales En esta gran final Recordemos Pial Barro Que está En la bracket De los Lucens Entonces Tiene que ganar Seis juegos Primero tres Luego otros tres Para Poder lograr Mandar a Justin A la Lucer bracket Y después Tomar el torneo En sus manos Pero bueno Por lo pronto Justin Wong Con la agresividad De Rufus Excelente focus Ahí en counter Uno, dos, tres Vamos a ver El mixo Pero un agarre Oh, excelente Ahí Acelerando la Dike Que está mareado Las calaveritas Aparecen Como dice aquí El compañero Sika Vamos para adelante Uh, empty jump Para caer En los lows Cochino Cochino lo que está Haciendo Justin Wong Exactamente Haciendo Justin Wong Así la magia Y porque es Los grandes favoritos De los históricos De los fighting games A nivel mundial Que ahora tenemos Le damos muchas gracias Por haber acompañado En esta edición Del Rebo También a todo su equipo Que nos hicieron El parísimo De venir y acompañarnos Sin embargo Continuamos en el match Y otra vez Justin Wong Sorprendiendo Con un throw Y otra vez Hacer esa presión Sin embargo Se nos va en banda Uh, no alcanzó Ese Tornado EX Y comienza Sin embargo Como bien señala Cole aquí Y el ball rock Tiene super Ah, ese overhead Causa renta Comienza el duelo Parejo Sin embargo Tiene round de ventaja El estimado Justin Wong Se dio la reacción De esa caridad Oh, lo me pasó A Justin No lo había visto Lo hacer eso En mi vida Jajaja ¿Qué le pasó a Justin? ¿De qué se nos va a desgrazar En esta ocasión Justin Wong? De al barrio Incluso Lo volteé a ver Diciendo ¿Qué te pasa Justin? Sí, sí Juegame al todo ¿Se pega o qué? Pásame los machos No dio De un momento De tensión ¿Qué es lo que se pone? Se le tengo otra ahí Al gram Sí Castigando bien Se ha alargado el match Ha sido Un daño Un poquito más especulado Sin embargo Viene la mesalla Y cuando quería Maclasear Phil Balrog Justin haciendo El 2 a 0 Y fíjate Phil Balrog Se sintió Ahí lo estamos viendo Se siente Molesto consigo mismo Porque no fue capaz De castigar Ese error De Justin Wong Que le hubiera dado Era un dash punch Y super Lo que le hubiera hecho Un gran daño Tal vez Como iba a ser en counter Tal vez hubiera sido victoria Pero bueno Se tiene que reponer Y lo está haciendo De la buena forma Lo está haciendo Yendo para adelante Pero Justin se repone El agarre que lo manda al piso Luego los punks Por parte del gordito De color amarillo Dash punch Que no A máxima distancia 1, 2, 3 Vámonos al piso Sigue la presión Justin Wong Con la dive kick Por delante Ahora otra vez el grab Ese hard knockdown No lo va a ocupar Nada Empty jump Excelente La verdad es que Balrog ha mostrado Mix ups Interesantes Después de sus knockdowns Yo sé que Balrog No es el personaje Para hacer eso Pero tal vez Debería de Intentar más En esos combos Que ha logrado Encima del rufus De Justin Wong Que ahora aquí Con la sella De la casa El Space Opera Symphony Nos manda Balrog A las estrellas Estamos en Tournament Punk Point Para Justin Wong Si exactamente Justin se lo puede llevar No Es este Que realmente Da mucho gusto Ahora si vamos a ver Que Justin Se lo pudiera llevar Sin embargo Nada está escrito Por ahí Ahora le toca A Pearl Balrog De que se va a disfrazar De repente Los terroros Se hacen presentes En los momentos Que menos quisiéramos No Sin embargo Ahorita tiene la presión Pearl Balrog De que tiene Si se llevó Ese daño En gris Este Justin Wong No se le fue en banda Ustedes saben Justin Este guerrero de leyenda Una historia Que los fighting games A nivel mundial Lo tenemos aquí A punto de llevarse El Rebo Si a menos que Pearl Balrog Diga otra cosa Empieza la presión Para Pearl Balrog A Justin Wong Lo veo más ofensivo Un poquito más confiado Metiéndole gran presión Y ahora llevando A Pearl Balrog Contra la esquina Sin embargo Bien defendido Con los débiles Con los puños débiles Que son casi instantáneos Lo perdonó Ahora ¿Qué le pasó a Justin? Yo creo que lo quiere Para cerrar el match Exactamente Igual Este prefirió guardarse Los EX Por si perdiera el round Y después de todo No es que se haya equivocado Fue una buena estrategia Gold Pues ¿Quién sabe? Tal vez hubiera decidido Quemar el Space Pero ahí La situación hubiera cambiado Nunca lo sabremos Por lo pronto Pearl Balrog Ha tratado de cachar Esas incoming dive kicks Con el focus Pero no lo ha logrado Ahora ya cerca De un 30% De daño encima De Pearl Balrog Por ese daño Absorbido Por los focus Y otra vez Focus Tras focus Tras focus Que ahora Justin Come una vez más Con la Besayan Kick No han sido Las buenas decisiones Las de Balrog En esta ocasión Buen dash punch No lo dropees Daño completo En esta ocasión Muy buen combo Por parte De Pearl Balrog Vamos a ver Rock La gente quiere ver Que puede hacer Uh Va por las cosas cochinas Sabroso No marea Mira nada más Viene No hay ¿Qué pasó? Marcó Marcó el Ultra Yo sé que lo marcó O al menos El Super Space Para Symphony Si conecta No sé si es todo Si lo es Vámonos Vámonos Es Justin Wong Su campeón Revolution 2013 Aquí En la Ciudad de México En el 2019 Buenas de iguña Buenas de iguña Buenas de iguña